señores no hay excusa la destrucción del medio ambiente hemos llegado a un momento irreversible se ha destruido toda la orilla del río para hacer potreros y ahí sólo que una vaca de uñas era o con wincher en el lomo pueda comer porque será que destruimos los los bosques a la orilla del río deberíamos de cuidarlo por lo menos todo el faldón hasta que sube arriba qué lástima realmente está destruido completamente nuestro río patuca y nuestra ribera del río hasta la vista medio ambiente estamos destruidos estamos destrozados no hay manera lloremos humanos lloremos lloremos humanos sintámonos tristes lloremos ya nuestras generaciones no podrán con esto es irreversible lloremos lloremos porque nosotros hicimos el daño puro humo puro humo y estamos hablando de valencia casi la zona núcleo completamente descombrado señores nos hartamos el medio ambiente somos más que chanchos más que chanchos nos guiamos y nos guiamos más que chanchos